La Alcaldía de Envigado ya inició la construcción participativa del plan de manejo para declarar el humedal El Trianón y el Parque Lineal Ambiental La Heliodora como áreas protegidas urbanas, por lo que entrarían a ser parte del Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas del Valle de Aburrá. El proceso se logra a través de un convenio entre la Administración Municipal de Envigado con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Universidad Nacional de Colombia, y su importancia radica en que ambos son ecosistemas estratégicos que deben ser protegidos, toda vez que allí habitan diversas especies de gran importancia y representan un aporte a la regulación hídrica. Vamos a trabajar en tres ejes fundamentales, el diagnóstico, el ordenamiento del territorio y la definición de estrategia. Te invitamos a que participes de una manera activa a la construcción de estas áreas protegidas urbanas. En la actualidad Envigado no cuenta con áreas protegidas urbanas declaradas, por ello la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario solicitó llevar a cabo dicha declaratoria al Humedal El Trianón y el Parque Lineal Ambiental La Eleodora, en cumplimiento del decreto número 2372 de 2010. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.